Hoy en Panorama los saludo desde la sala de Tuti Vargas, yo sé que ustedes tenían muchas ganas de tenerla en nuestro programa y por eso estamos hoy con la oportunidad de conocerla un poquito más, bienvenida a Panorama, gracias por acompañarnos. A ti Manu, muchas gracias por la invitación y yo acá feliz de tenerlos en mi apartamento. Estaba sentada en este sofá precisamente un día en el que no pasaban muchas cosas y yo dije no, yo tengo que hacer algo porque me estoy desesperando en mi casa y decidí coger una torre de libros que lo puse de hecho en una mesa blanca que viene acá en el centro y puse mi celular y me grabé maquillándome. Subí ese video de Instagram ese mismo día, lo subí y a la gente le gustó mucho, me comentaron preguntas, interacción de todo, yo dije oh por Dios esto está como chévere y lo seguí haciendo, seguí subiendo videitos de más cosas, de peinados, de alimentación como estilo de vida más que todo y la cosa empezó a funcionar, las cosas empezaron a fluir y hasta que decidí salir a comprar el tripo de cámara, luces, bueno como ya más herramientas para poder hacer un poco mejor los videos y ya empezó el tema y más o menos después de tres meses las cosas empezaron a crecer, empezaron a llamar marcas, hacer propuestas, hacer cosas súper interesantes y hasta que tomé la decisión de ya meterme 100% en este tema, y estoy feliz. Bueno, ¿qué se siente realmente uno subir un video, una foto, cualquier tipo de contenido en redes sociales y ver que en realidad el celular se explota de likes y de views y uno dice Dios mío, antes yo seguro subía una foto y tenía bueno 15, 20, 30 likes pues cuando uno tiene como un perfil un poco más privado, más familiar y ahora es demasiada gente, ¿qué se siente tener esa familia tan grande de seguidores? Yo lo hago con mucho amor y lo hago sin ninguna intención, ¿sabes? Yo no lo hago como subo esta foto para tener, 20,000 likes, sino porque me gusta, porque me nace, porque lo transmito y es como que la gente te reconoce lo que tú haces y eso es totalmente gratificante y eso es lo que me motiva y me llena el corazón para seguir. Muchas gracias por estos minutos aquí en Panorama. Ay, a ti Manu, muchas gracias por la invitación, les mando un beso muy grande y nos veremos por ahí. Chao.